Hay un oso Feroz Persiguiendo a un conejito blanco Por el bosque Y llegan al centro del bosque Y el oso va a Y aparece un gran sapo que es el mago Alto ahí Miren, calma Voy a hacer algo para que se calmen Les voy a dar tres deseos A cada uno Y se realizará instantáneamente ¿Quién es el primero que comienza? Yo, yo, yo ¿Cuál es su primer deseo? Quiero Que todos los osos del bosque Sean Hembras Concedido ¿Y qué quiere el conejito este? Yo quiero Una pequeña moto Jo, jo, jo Quiere una moto Qué idiota Puede pedir lo que quiera El orso Quiere una moto Mi segundo deseo Quiero Que todos los osos Del país Sean Hembras Concedido Concedido ¿Qué es este idiota? Bueno, yo quiero Un casco Casco Un casco Puede pedir lo que quiera Mira, yo quiero Como tercer deseo Que todos los osos Del planeta Sean Mujeres Concedido ¿Y tú qué quieres? ¿Qué anda en la moto? ¿Qué anda en la moto? ¿Qué empieza a avanzar y dice Quiero Que el oso Sea maricón? Bueno Parece un chiste ¿No es cierto? Yo creo que Yo creo que Es interesante saber Que nosotros Estamos formados Por una parte Por el ego Es decir La personalidad Artificial Creada por la familia La sociedad Y la cultura Y hablas de Tenemos pensamientos adquiridos Emociones adquiridas Deseos adquiridos Y necesidades adquiridas ¿No? Creemos que necesitamos Algo que no necesitamos Pero nuestro ser esencial Lo que somos Ha guardado su pureza infantil Y a medida que transcurre el cuento Vamos viendo que Es un niño Que quiere una moto Que quiere justo lo que necesita Para sobrevivir Y seguir siendo lo que él es Un ser blanco Puro Pero el oso quiere cada vez más El bosque El país El planeta El pedido no tiene término Porque él Está pidiendo Nada que lo satisfaga Porque el ego No es real El ego no es real Y entonces cuando El conejito se va Le dice lo que él es Quiero que seas homosexual Le quiere decirle Tú eres Acéptate Acéptate Y ese es el chiste Se debe estar pidiendo Y cambiando Y nunca va a estar satisfecho O satisfecha No es real No es real No es real No es real